del pan o del hambre, en los versículos 24 al 26 dice la escritura cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciáis oiga, el Señor Jesús estaba enfrentándose a esta gente y diciéndole este hermano detrás de mí, pero no porque me están buscando ustedes lo que querían era comer, esto era lo que ustedes querían entonces porque la gente lo que estaba buscando en Jesús era alguien que les pudiera dar todo el tiempo el pan y de seguro cuando ellos vieron que si él podía darle de comer a cinco mil personas solamente con cinco panes y dos peces dijeron, bueno, este es nuestro candidato, este es el que no va a resolver el problema del alimento, muchas personas quieren venir al Señor Jesucristo solamente para que les conteste un problema, para que les resueva o supla una necesidad vienen al Señor Jesucristo solamente por un interés personal amigos, tengo mucho cuidado de querer solamente buscar a Dios o solamente querer hablar con Dios cuando usted tiene un problema la semana pasada mi esposa y yo estábamos en Santo Domingo hablando con una persona y nos estaba hablando de como su hija se enfrentó con un hombre que le dijo así, le dijo este Señor, le dijo a la hermana, le dijo ah, ella está con una necesidad no y el hombre le dijo pero ustedes no hay que tienen un Dios que le da todo lo que ustedes le pidan y yo dije, que bueno que ese hombre no me dijo a mí eso porque yo creo que yo hubiera sido más grosero que él todavía y le dijo a esa hermana, ah bueno, si es cierto, lo que yo tengo es una necesidad y yo se la estoy pidiendo, pero yo creo que la necesidad que usted tiene es mayor que la que yo tengo porque lo que usted necesita es la salvación de su alma y esa es más importante que la necesidad que yo tengo amigo, la necesidad principal que el Señor quiera resolver por usted es la salvación de su alma esa es la verdadera necesidad que usted y yo tenemos y el Señor Jesucristo está dispuesto a suplir esa necesidad ¿cómo estamos con la energía? ¿pago ese negocio? ¿pago, verdad? estamos fallando la planta y está esperando la planta